Los colegas que estén de acuerdo en aprobar en grande el proyecto de ley número 327, quebrado 2012-2013, sirve a hacer levantar la mano. Por favor, colegas secretarias, aprobado el proyecto de ley en su extensión en grande, colegas secretarias, por favor, den listura al artículo 1 para su consideración en detalle. Unanudidad, presidente. Gracias, colegas secretarias. Artículo 1. Se declara sitio de interés histórico, cultural y nacional al monumento de las heroínas de la coronilla. Artículo 2. Se logra el ejecutivo a través del ministerio del correspondiente, el gobierno autónomo del departamento de Cochabamba y el gobierno autónomo municipal de Cochabamba, valorarán, catalogarán, restaurarán y conservarán de manera coordinada las riquezas artísticas por cuenta del Estado. Artículo 2. Aprobado el artículo 2, el proyecto de ley número 327, 2012-2013, que declara monumento nacional del monumento de las heroínas de la coronilla, ubicado en la colina de San Sebastián, provincia cercana al apartamento de Cochabamba, en sus dos estaciones en grande y en detalle, remita hacia la Cámara de Sagradores para los fines constitucionales de la revisión. Sirve a hacer la lectura al tercer punto de la orden del día. Tres consideraciones del proyecto de ley número 498, quebrado 2002-2013, ley del régimen de congelamiento de fondos y otras actividades personales vinculadas.